Muy buenos días, estamos en Jerica, estamos desayunando un poquito y ahora nos iremos a hacer una rutita por aquí por las trincheras y nada nos ponemos la ropita, nos cambiamos y nos vamos al lío. Venga, hasta luego. Empezamos la rutita, salimos ya, salió un poquito el sol y vamos a empezar. Hoy navegamos con el Kiosk, a ver si es mejor que con el Garmin. Esperemos que sí y no nos perdamos. La comunidad es increíble. Después de ver las bonitas cascadas, nos vamos a cascar la subida. Ahora subiremos unos cuatro o cinco kilómetros hasta llegar a la primera senda y ya enganchándonos las bajadas. En la ruta de hoy tenemos a Sergio por delante y aquí a mi lado tenemos a Jorge. Buenos días chicos, vamos a disfrutar. y como dice Jorge, a disfrutar. Estamos en lo alto del Oz de Sayas, Sayas Cruz, perdón. Y nada, ahora vamos en busca de la senda del BMW. Y en la entrada hay un BMW. Bueno, pues una vez arriba, en la cima de todas las montañas que hay, comenzamos la primera bajada, va a abrir senda Sergio y nada, empezamos para abajo. Dale, vamos. Vamos ahí, asegurando, es una senda de piedra. Y nada, vamos con el clac, 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 clac del motor, no sé qué será. Nos tocará ir a la tienda, a ver. ¡Empieza el festival de piedra! ¡Vamos! ¡Epa, epa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 Segunda bajada, abre senda Jorge, que lleva muy muy poquito tiempo encima de una bici, pero ya veréis que bien baja el condenado, es una máquina, mira, 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 ahí está, ahí está, con estos pasitos un poquito revirados, ahí lo tenemos, muy bien, Jorge, muy bien, eso es, eso es, buena, buena, si baja como Dios también, muy bien, nada, lleva muy poquito tiempo encima de una bici, así que es verdad que viene de la moto, pero bueno, ahí está, miradlo, sin miedo y para abajo, ahí va, el tío, y para allá, para allá, para allá, para, y para ahí, vale, pues, segunda senda, sin y quitada, venga, después de la sendita que hemos hecho, remontamos para una tercera senda, ahí no se ha, no se ha llegado a apreciar, pero está el BMW, mira, si veis a la izquierda, veréis el BMW, veréis el pegote, llegando a la tercera senda, abro yo, sí, sí, vale, a la marchita, sí, venga, va, la Honjordana, tres kilómetros, cien metros, y allí, el alto de, el alto de la cruz, que es de donde hemos cogido la primera senda, vamos a por la Honjordana, a ver qué tal, yepa, ah, pues, con piedritas, como le gustan a Sergio, las piedritas, como le gustan a mi colega Sergio, bueno, ahí, vamos, pues ya, yepa, cuidado aquí, ah, vale, ya estáis ahí los dos, vale, venga, vale, wow, que me salgo, ole, 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 que bien, ja, ja, ole, que bien gira el nene, piedritas, piedritas, yepa, 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 vamos a hacer ello, ¿ya ha empezado aquí? vale, vámonos, tira ahí, vale, vale, venga, esta es muy chula, a ver, hemos robado la camarita, angelito, por lo menos, para que salga, buena, 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 que te sale, pájaro, que te sale, pajarito, ¡Ahhh! ¡Bai, bai! ¡He, he, he! ¡Hoppa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bai, bai! ¡Oh, ba! ¡Hop! 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 ¡He, he, he! ¡Hop! ¡Hop! Relapitos Cuidado con el charco Ahora continuamos la pista Nos tenemos a un cortafogos que hay que conocer a mano izquierda Lo vamos a ver ahora mismo Y un merenderito aquí Guapo Nos remuntamos un poquito por pistas de cortafogos En el cortafogos Y a medio cortafogos, giramos a mano derecha otra vez Y entramos en pista, en senda, perdón Y empalmaremos a una pista De la cual seguiremos empalmando otra senda Y nada, y de ahí ya vamos A las curvas Vale, pues vamos para allá Es bonita la ruta Claro Ahí pega una Sí, pero no creo que no digan nada ¿Qué te van a decir ahí, hombre? Si no la pegas en el cartel, la pegas en el poste Ahora hombre, que se vea, que se vea Si la peña que haga Que haga la rutica, pues que busque las pegatinas Que busque el canal Claro Manuelito, falta nuestro Manuelito principal Sí, falta... Falta Manuelito, Teo Pero bueno, da igual Esto al bolsillo Y así se guarda Que no hay que tirar nada en el monte Eso es Suscríbete Suscríbete Ahora que sí Ay, ay, ahora sí Ahora sí Cuidado, no te... Qué cabrón Bueno, pues ya lo sabéis Buscad las pegatinas en nuestras... Rutas Ay, ay... Pasa que se te vea Cuidón Ah, pues para arriba ¿Qué pasó? Hasta luego, Ricardo Vale, no para nada Vale, un poquito de... Yo a esto le tiraba Siempre sí ¡Claro me! Siempre que sí ¡Bueno! Igual te hagas tú ¡Bien! 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 ¡Vamos para abajo! Ya no sé si se va por esta ¿Es por esta, Ángel? 0 5 8 8 8 ¿Ha sido por aquí? Sí 9 8 Cuidado piedra aquí ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ole! Cuidado aquí, eh! ¡Vale! ¡Esta estructura, eh! ¡Esta estructura, eh! ¡Opa! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Arbolitos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Subida! 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 ¡Vale! Qué bueno Qué bonita Oh Oh Jolé Jolé Parajo Uh Tiene un poquito de todo Subida, bajada Vale No 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 ¡Era por arriba! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Qué cabrón! ¡Cómo aprovecha los paros para adelantarme! ¡Qué pájaro! ¡Ja! ¡Ah! Rutita finalizada Vamos para las furgos Haremos algo de comer Lo que seguramente Nos vayamos al Salgar A comer Estaba muy bien aquello Y nada Próximamente Nuevos vídeos ¡Chao! 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 ¡Chao!